Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlockTK hoy traigo uno de los vídeos más importantes del canal para los próximos meses por no decir años los 5 mejores mazos de estándar bueno al menos los cinco más jugados que claro lógicamente van a ser los cinco mejores ya sabéis que siempre os hablo de estándar actualmente como digo para Magic Arena y en particular para el mejor de una partida para best of one que es como suele jugar la mayoría de la gente como siempre debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar el listado completo de esos mazos para que los podáis exportar directamente a Magic Arena y como os comentaba recientemente hubo un cambio crucial en el funcionamiento del formato estándar antiguamente las colecciones duraban un máximo de dos años en el formato y eso lo ampliaron a tres años en el formato así que eso hace que vuestras cartas duren más tiempo en el formato estándar que no rote el formato tan rápido tan pronto así que los cinco mazos que vamos a ver en el día de hoy no solamente son muy buenos actualmente sino que van a ser muy buenos a largo plazo al menos hasta septiembre de 2024 creo que van a ser mazos que van a seguir en el metajuego que van a seguir funcionando y si alguna carta habrá que ir añadiendoles alguna carta habrá que ir cambiando según vayan pasando los meses y vayan saliendo nuevas colecciones hasta septiembre de 2024 pero como digo van a seguir funcionando relativamente bien incluso sin esos cambios ya con los cambios pues bueno se adaptarán al metajuego y mejorarán todavía más así que os voy a hacer un pequeño deck pitch de esos cinco mazos cruciales y posiblemente en los siguientes días lo que voy a hacer no es jugar estos mazos estos cinco mazos que ya veis ahí cuáles son esos cinco también los tiene debajo del vídeo en descripción sino que además os voy a traer versiones free to play de cada uno de los cinco la versión más barata posible que se pueda hacer porque quién más quién menos tiene en su va a haber 30 40 50 comodines comunes poco comunes a poco cabras unos cuantos sobres el orito que vas ganando de las misiones diarias y te hagas con unos poquitos comodines los raros y los comodines míticos son un poquito más complicados de conseguir por eso os voy a traer versiones free to play de cada uno de los cinco mazos en los próximos días que creo que va a estar bastante bastante guay no me parece vamos a empezar con el quizás el mazo menos free to play de todos que es rack 2 control un mazo que ha perdido mucho con los recientes cambios las recientes prohibiciones pero que aún así pues ha sabido adaptarse ha sabido cambiar ha sabido mutar y ahora es otra cosa totalmente distinta pero que también es muy divertido y bastante potente de jugar el objetivo final mazo que ya hemos traído en recientemente aquí al canal y seguramente de este no sea posible hacer una versión free to play se basa en cartas de alto coste con alto poder como es el caso de etali que lo bien lo puedes que bien lo puedes jugar desde la mano o bien si no pues lo puedes jugar con crueldad de hicks no sería un poco una de las estrategias principales otras cartas importantes en ese sentido de reanimación sería desgarar el multiverso del cual llevamos una copia porque es un coste muy alto también y tampoco es una carta tan tan clave en el mazo para poder jugar el resto de cartas costes 6 tenemos la chandra que está brutísima que es brutísima y me encanta el lenguaje de carne espirixiano se podrían llevar más copias de esta carta dependiendo de cómo esté el metajuego pero que es una carta versátil porque se puede jugar en el coste 3 o se puede reanimar o jugar como coste 7 en cuyo caso sería un 7-5 vínculo vital amenaza una carta realmente excepcional el resto de cartas pues ya son viejas conocidas los removals típicos como destrizar gol para garganta tenemos también seoldred una carta también clave un poquito peor ahora que antes ahora que han prohibido en la fábula del rompe espejos y el destruido bancos criminal y vamos a hacerse de lo que es un excelente robacartas genera sinergia con seoldred te va a hacer ganar unas pocas vidas pero sobre todo te ayuda a profundizar en busca de las bombas y poder reanimarlas desde el cementerio más adelante una carta que es excepcional y las dos fichas de tesoro además también te permiten jugar de quinto turno tal y o desgarar el multiverso es una carta mucho mejor de lo que pueda parecer de removal por cierto también llamamos fin de la hermandad que puede servir para lidiar con artefactos pequeños que se están viendo y también contra criaturas pequeñas que sobre todo en estándar pensad que este es este mazo o esta serie de vídeos que voy a hacer de estándar es al mejor de una partida y está todo plagado de mazos de criaturas pequeñas monorojas agresivas monoblancas agresivas azules blancas de soldados etcétera 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 llamamos también requisador de los remachados diréis por qué llevas esto esto que pinta aquí la ficha de tesoro te acelera el maná es un mazo de costes altos si puedes meter en el cuarto quinto sexto turno antes de tiempo alguna de esas cartas poderosas te va a ayudar mucho a ganar la partida y por supuesto obligatorio en todo mazo ragdos el cosechador de didemos de sangre una de las mejores criaturas de coste 2 que ha salido en los últimos años en en magic y bueno nos da una ficha de sangre que nos puede hacer descartar el cosechador puede matar criaturas el cosechador pega de 3 o sea que también es una criatura que mete presión al igual que el requisador que también pega de 3 de acuerdo son criaturas que pueden meter presión pronto contra mazos de control pero son criaturas que son útiles además para lo que es la finalidad del mazo no que es meter lo antes posible en mesa una chandra o un etali no que te ganen la partida así que un mazo muy muy bueno que creo que está muy top y que realmente es muy divertido de jugar muy bueno me gusta muchísimo realmente no se les da encantamientos vale el mazo celestia enchantments que es uno de los mazos favoritos aquí del canal porque el año pasado lo podíamos fabricar totalmente free to play este mazo bueno casi con 7 8 10 raras se podía montar eso cambió también lo voy a tener muy difícil para traeros versión free to play de este mazo a día de hoy y que funcione aunque os lo voy a traer lo voy a traer porque se puede se puede quitar las raras y las míticas es que pensar llevamos apariciones encantadas que va a llenar la mesa de tokens y luego les va a dar volar más adelante pero son míticas calyx que también es mítico ya en el mazo ya no es free to play como antes pero como digo os traeré una versión free to play de este mazo actualizada a día de hoy calyx que va a poner un montón de contadores más uno más uno sobre tus criaturas además de que te va a dar esa esa ventaja en mesa ese posicionamiento en mesa con las copias de criaturas que va a ir poniendo entonces puede ponerlas vamos o sea no es fácil pero lo puede conseguir y llevamos también a más un montón de raras como sería el caso de catilda que es que es una carta muy importante como para no jugarla te da a ver protección contra vampiros no es súper importante de acuerdo pero el volar y el vínculo vital son claves y el poder jugarla desde el cementerio otra vez también es clave no además se convierte en un aura lo cual genera otras sinergias en el mazo las criaturas clave del mazo que ya conocemos visitante generoso que es infrecuente está genial naturalista de jugué que reduce costes que es infrecuente vale son cartas el visitante va a potenciar todas tus criaturas o algunas de ellas a las que pongas contadores así mismo también se los puede poner y este va a reducir los costes de todos los encantamientos que es la carta más importante del mazo seguramente sea el naturalista de hukai que hace que todo te cueste mucho menos y además el vínculo vital que tiene es bastante más importante de lo que pueda parecer en el metajuego de estándar en el cual vivimos tenemos también en el coste 2 pero está ya rara también una que otra muy importante tejedora de armonía para copiar habilidades de encantamientos puedes copiar habilidades como por ejemplo el tiempo prestado y en lugar de exiliar un permanente del rival exiliar 2 ¿vale? o sea la tejedora de armonía genera bastantes sinergias en este mazo porque copia cualquier habilidad de un encantamiento disparada o activada por ejemplo podría copiar también la osificación y exiliar 2 criaturas con una sola osificación fijaos que de removal no andamos nada mal para este mazo de encantamientos por cierto otra criatura que también es común que no tiene problema es nivel free to play sería el compañero con espíritus pura ventaja de cartas es un encantamiento dispara las habilidades del resto de cartas o sea es una carta que muy muy útil parece que dices pues es una caca de bicho por 2 es 1-1 sí pero no te importa por eso te importa porque es un encantamiento y porque cuando entra en juego robas carta al ser encantamiento va a disparar habilidades de muchos tipos que llevas en el mazo las apreciaciones encantamientos bueno todo todo lo dispara todo y luego tenemos por cierto el gran finisher del mazo es el camino de la transitoriedad por su arrollar es muy fácil hacerlo crecer a coste 8 o sea perdón a poder 8 fuerza 8 fuerza 10 o lo que sea y al arrollar pues no hay bloqueador que lo pueda parar también es raro pero es bastante importante de hecho algunas raras son cruciales hay que llevar como raras 4 copias en este caso llevamos 3 porque esta es una versión distinta ¿vale? pero en la versión free to play hay que llevar 4 copias de Kami de la transitoriedad yo intuyo que como lleva ya 2 años en estándar seguramente ya tenéis vuestras 4 copias y si no como va a durar otro año más en estándar otro año y medio más prácticamente os merece la pena gastar comodines en esta carta si queréis jugar este mazo otra de las cartas que es casi obligatoria será la tejedora de armonía 4 copias también seguramente y luego al menos una tierra doble que yo elegiría esta la maleza a borde navaja o sea el mazo free to play la versión free to play lleva 12 raras 0 míticas sería mi versión free to play ¿de acuerdo? ya os la comentaré cuando llegue el día ¿no? bien y luego ya pues cartas un poco más de rellenar en esta versión en particular que os he traído pues seamos anuncios de la boda no es una carta importante para el mazo realmente podemos vivir sin ella invasión de teros sí que es una carta bastante mejor pero podéis vivir sin ella también ¿vale? además es rara da una muy buena ventaja es muy fácilmente explotable la restauración de ganjo tampoco es obligatoria o sea son cartas más lentas pero que dan una ventaja a largo plazo muy importante ¿no? sobre todo esta invasión de teros como os decía o esta restauración de ganjo y luego el recibimiento de tocasia pues un poco más o menos lo mismo es otra de la cual podríamos prescindir llevamos aquí tres copias de osadía por el tema de arrollar ¿vale? que os decía antes pero bueno yo sinceramente en la versión free to play ni siquiera llevaría esto como es un encantamiento es un aura ¿vale? da arrollar o sea genera sinergias con calyx genera sinergias con cualquier criatura que tengas que puede ser un poquito grande que con b7 generoso puede ser cualquiera pero yo esta carta de aquí esta versión que os traigo es la versión de un jugador que estaba jugando el mazo en magic arena con un win rate muy alto y por eso he creído que es la más conveniente para traeros en este vídeo bueno no me quiero arrollar demasiado con cada deck que al final se hace larguísimo mono blue tempo un mazo que lleva los últimos años en estándar apareciendo como un mazo muy muy fiable y muy free to play os traeré versión free to play pura porque esta lleva esta versión lo mismo de antes o sea las versiones que os voy a traer algunas de ellas puede que lleven alguna rara de más esta en particular ¿no? esta está bastante bien bastante free to play la única rara que necesita este mazo realmente es el gin arrogante este es un mazo de cuatro raras es una gozada que puedes montar un mazo súper competitivo con este mazo podéis llegar a mítico súper fácilmente y la única rara que lleva es el gin arrogante cuatro copias gin arrogante y luego se puede construir de diferentes formas es bastante sencillo montar este mazo de una forma competitiva solo con esas cuatro raras y ya está ¿y qué es lo que llevas? básicamente llevas robacartas para encontrar los contrahechizos y las cartas de protección de tus criaturas criaturas que llevas el gin arrogante que como reduce los costes de instantáneos y conjuros puedes jugarlo en el turno cuatro con tres de maná sobra una isla para poder tirar por ejemplo negar y protegerlo para poder tirar a hacer desaparecer y protegerlo o para tirar escabullirse y protegerlo igualmente como os decía entonces lo que quieres es proteger tus indagadores de secretos que es muy fácil de primer turno jugarlo y que se da la vuelta de segundo turno un 3-2 vuela por un maná azul es una locura los terror tolerianos son mucho mejor de lo que parecen cuando los jugáis y decís si es que no me puede tocar el rival y tengo por un maná azul tengo un 5-5 rebatir dos es una carta muy muy poderosa te va a costar muy poco maná en este mazo el mazo es difícil de jugar mono blue tempo es más difícil de lo que parece pero enseguida le pillas el truco así que es un mazo que os recomiendo absolutamente por lo barato que es luego como os decía el tema de los robacartas sede de descubrimientos flujo de conocimiento impulso considerar que además te ayuda a llenar el cementerio de instantáneos y conjuros para hacer que el jean arrogante sea más grande y pegue mucho más y luego esta carta es un poco random se podría quitar perfectamente yo en la versión free to play no os la recomendaría en absoluto y nada para proteger y para ganar tempo precisamente sería esta esperanza de extinción para yo que sé por un maná azul le subes a la mano al ribón una criatura de coste 6 has ganado 5 de maná con una sola carta un mazo excepcional muy bueno y que me encanta muy divertido uno de los baluartes del canal bien llevamos todo el año jugando azorius soldias es decir azorius azul blanca de soldados resulta que una carta tan tonta como la vanguardia de las capas de cobre que ya enseguida cuando salió en marcha de las máquinas las secuelas dijimos oye esta carta es buena podría llegar a jugarse oye pues oye si podría llegar a jugarse se está jugando muchísimo en todo tipo de mazos de humanos y de soldados lógicamente y ha posibilitado que abandonemos el mazo de soldados azul blanco que sí que lleva un montón de raras para poder jugar este mazo super free to play mono blanco de humanos vale en lugar de soldados va a ser un mazo de humanos vamos a ver esto da más uno más cero a todos los humanos y además rebatir uno ese rebatir uno parece poco relevante pero es muy relevante protege muy bien y más uno más cero también porque tu mazo es agresivo entonces es un mazo que lleva todo humanos de acuerdo entonces fijaos la calidad de los humanos tenemos el inicio optimista una carta excepcional que había quedado un poquito olvidada oficial de alistamiento tienes dos muy buenas criaturas de primer turno que van acompañadas de el adversario intrepido realmente es una carta que vas a jugar como mínimo por coste 4 pero te da un boost de daño tremendo luego en el coste 2 tremendísima talia que va a limitar nosotros solamente llevamos hechizos que son criatura entonces a nosotros no nos va a afectar salvo por el de poner las armas pero es tan eficiente solamente cuesta un mana blanco que merece la pena tenemos luego criatura como la guardiana de nueva venalia que parece una tontería pero hacerse indestructible va a hacer que se salve muy fácilmente y la vanguardia de las capas de cobre ya comentada en el coste 3 tenemos las mejores cartas del mazo las más poderosas mejor dicho quizás Aveline que gana partidas ella sola por los tokens que pone por la cantidad de daño que hace y porque aguanta 4 aguantar 4 hace que se salte que en muchos bloqueos gane ella y hace también que los mazos monorrojos no puedan matarla pacificador ungido excepcional miras la mano del rival elevas el coste de una de sus cartas las habilidades activadas también y el cátaro brutal es nuestra criatura removal no pongáis muchas esperanzas en él ¿por qué? pues porque te lo van a matar y van a recuperar la criatura en la mayoría de ocasiones así que jugadlo con cabeza sabiendo cómo hacerlo si exiliáis una ficha la ficha no vuelve aunque te maten el cátaro brutal eso también es importante saberlo mazo muy sencillo muy simple bicho 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 te pego te pego te pego pero que funciona de lujo mucho mejor de lo que yo esperaba y traeré una versión intentaré la más free to play posible pero vamos es un mazo que con 4 raras y 3 míticas yo creo que funciona y por último mono roja agresiva el mazo por excelencia el mazo más jugado actualmente del formato se está jugando hasta la saciedad es un mazo que lleva bastante raras la verdad no es que sea puro free to play pero os traeré versión free to play también en los próximos días que llevará como mucho 4 raras y ya está las 4 raras más importantes que será suficiente bien esta es una versión no es mía esta versión es una versión de un jugador con un win rate muy alto una versión un poquito peculiar os la voy a dejar abajo del vídeo en la descripción pero la importante va a ser la que os traiga yo dentro de unos días versión free to play por si os faltan las cartas mazo muy sencillo la mejor carta del mazo yo diría a día de hoy es Kumano contra Kakazan irónicamente la mejor carta roja de los últimos años agresiva la mejor carta roja agresiva de los últimos años y parecía cuando la vimos en su principio dijimos ah pues mira está bien seguramente sea útil seguramente se juegue seguramente se está jugando en todos los formatos se está jugando muchísimo y en estándares clave para que este mazo funcione mucho mejor de lo que parece a primera vista y cuando la habéis jugado habéis jugado contra ella ya os habéis dado cuenta de lo buenísima que es por cierto no es relevante no hablamos nunca de alquimia aquí pero la han tenido que nerfear en alquimia alquimia es el formato digital de Magic Arena que es como estándar ya no pero era como estándar y que podían hacer nerfeos y buffos a las cartas olvidaos de eso porque alquimia no existe alquimia ya son los padres como solemos decir criaturas rápidas y agresivas comenzamos en el coste 1 con el lanzablo del monasterio que crece un montón guardado siempre un instantáneo en mano para poder hacerlo crecer por sorpresa que el ribano se lo espere y el pollo del fénix 1-1 vuela prisa ¿qué más se puede pedir? pues sí se puede pedir que además pueda volver desde el cementerio es difícil que vuelva desde el cementerio pero no es imposible bien criaturas más de coste 2 aquí tenemos el problema del mazo el problema del mazo es que las criaturas de coste 2 son raras y míticas tenemos el caso de la adversaria intrépida 2-2 prisa puedes llegar a pagar 5 por ella para rejugar algún hechizo desde el cementerio cosa que ocurre pocas veces porque es un mazo tan rápido tan agresivo y que lleva pocas tierras que no se les llega a 5 de mana o la partida no permite llegar a 5 de mana pero tienes esa posibilidad y el feldon que también es raro pero da ventaja de cartas muy interesante y muy valiosa traeré una versión free to play en la cual haya menos raras de acuerdo intentaré limitarlo a 4 raras el mazo porque yo creo que se puede hacer con 4 raras se puede prescindir por ejemplo voy a comentarlo ya que estamos del reyjus del trono del cual llevamos 2 copias se puede hacer una versión sin reyjus del trono es muy bueno también es que yo creo que las 2 copias son importantes pero lo intentaré traer lo más free to play posible vale esto es mucho daño garantizado 3-3 o 4-4 prisa daños adicionales por criaturas modificadas es decir criaturas con contadores encantamientos auras o equipos y vuelvo al coste 2 que llevamos en este mazo en esta versión llevamos una criatura muy peculiar que no te esperabas patrulla riscos de sardia por 2 es un 0-4 si tienes 4 o más montañas gana más x más 0 donde x es el número de montañas que controlas que es lo que pasa que es una criatura infrecuente y para la versión free to play nos va a ir de lujo vale de hecho la versión free to play la vamos a hacer sin fundiciones de misra porque vamos a llevar solamente montañas precisamente para intentar abusar un poquito más de este patrulla riscos de sardia que es infrecuente y como digo viene un poco a sustituir las raras y las míticas que lleva el mazo otra de las míticas que lleva el mazo devastadora shivana es buena es buena no está mal pero para la versión free to play se caerá del mazo de acuerdo cuando tienes 4 o 5 de mana 3-3 4-4 vuela prisa está bastante bien pero como digo muchas veces tampoco es tan buena porque te quedas en 2-3 tierras y esto es muy pequeñito pero es suficiente y sí que sería bastante interesante llevar squeak al menos una o dos copias de squeak se puede rejugar desde el cementerio 2-2 prisa que pone un token prisa muy bueno mucho mejor de lo que parece también a primera vista y este creo que sí que es bastante importante llevamos además un par de copias de la castigada del horno otra infrecuente muy valorable eso para la versión free to play porque es un 3-3 amenaza y al comienzo del mantenimiento de cada uno de los jugadores tanto para el rival como para ti hace 2 puntos de daño si controla 2 o más tierras a menos que controle 2 o más tierras básicas entonces a ti normalmente no te va a hacer daño y al rival a muchos rivales sí les va a hacer daño porque se juegan muchas tierras que no son básicas y bueno las chispas ¿qué chispas llamamos? obligatorias las únicas chispas buenas que hay los 4 jugar con fuego y los 4 descargas de rayos que son las únicas chispas que hacen daño al rival bueno a cualquier objetivo mejor dicho ¿vale? chispas que hacen daño a cualquier objetivo por tanto puedes matar a una criatura pequeña que te va a bloquear puedes matar al rival o lo que sea y luego cortar la respiración un par de copias random es muy barato y mata criaturas pequeñas y medias ¿vale? bloqueadores que te van a poner el rival en medio que puedan ser molestos ¿de acuerdo? bien pues un mazo como ya sabéis muy jugado muy efectivo y de estos 5 mazos que os he comentado voy a traeros versión free to play en los próximos días no sé qué voy a hacer con el de ragdos o sea ese posiblemente al final no traiga versión free to play pero lo voy a intentar a ver si se puede hacer algo ragdos ragdos claro no va a poder ser de control o a lo mejor si meto al ser de control los mazos de control suelen llevar más raras y míticas le meto al menos las 3 chandras míticas creo que sí que son obligatorias 4 u 8 8 raras voy a meter seguramente 8 raras y 4 míticas en el ragdos control va a ser el menos free to play de los mazos pero va a ser free to play algo parecido me va a pasar con el mazo de encantamientos 12 raras es que no se puede hacer con menos 12 raras 11, 10 raras como mínimo las tierras el kami puedes quitar una tejedora pero como digo se va a quedar ahí pero sí aquí ya empieza lo bueno mono blue tempo 4 raras mono white humans 3 míticas y 4 raras posiblemente y mono red agro lo quiero bajar pues eso a 4 u 8 raras como mucho mono blue tempo es la gran estrella de los mazos free to play y los demás pues eso algo que puedas hacerte a poquito que abras unos sobres te caen unos poquitos comodines míticos y raros y puedas hacerte cualquiera de los mazos en su versión free to play ojo versión free to play no quiero decir versión mala que a veces la gente lo malinterpreta dice ah es que esta versión es free to play porque es mala no o sea free to play no significa malo free to play para mí y es el espíritu de este canal y lo que ha sido siempre es mazo que puede llegar a mítico pero que no te exige muchas raras ni míticas ¿vale? ese es el espíritu para mí free to play porque free to play para salir a perder o sea no consiste en quitar las raras y las míticas un mazo free to play no consiste en quitar las raras y las míticas consiste en un mazo igual de bueno que la versión no free to play con todas las raras y las míticas un mazo igual de bueno que si llevase todas las raras y míticas pero sin ellas o sea buscando lógicamente algún cambio esta es el esnida enchantments que os he comentado enchantments no va a ser igual va a ser un diseño distinto de mazo para que no tenga que llevarse a raras y míticas pero va a tener un win rate similar o igual o muy parecido muy cercano al que tendría la versión de raras y míticas ¿vale? o sea no mal interpretemos free to play es que a veces digo veo listados por internet digo mira la versión free to play de no sé qué mazo pero digo este mazo es malísimo o sea simplemente has cogido el mazo le has quitado las raras y las míticas y las has cambiado por comunes y poco comunes y claro el mazo ya no funciona no free to play tiene que ser un mazo con unos cambios estructurales necesarios para que el mazo siga siendo igual de competitivo o casi igual de competitivo pero sin llevar todas esas raras y míticas o sea estos 5 mazos las versiones que tenéis debajo del vídeo en la descripción son mazos que llegan a mítico ¿vale? las versiones free to play que os traeré también pero sin raras y sin míticas ese es el espíritu no voy a traer mazos malos mazos que sean buenos así que bueno ya sabéis espero que el vídeo os haya gustado dadle a me gusta suscribíos al canal compartid el vídeo esas cosas los comentarios los suelo leer todos o casi todos el tiempo que me da muchas gracias por todo el apoyo que me dais día a día aquí esperemos que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente muchas gracias hasta luego chao ti ah a chau a